Que no te gana el miedo, que lo sa' muy bueno, que no te, que no te, me muevo Que no soy mal educado, pero tu opinión de verdad es que me disgusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chuma, no me gusta Refresiona un poco y ajusta tu actitud robusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dámelo, préndelo, pídelo, tómalo Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gozan lo poco que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Dime lo que quieres Hácelo, déjalo, déjalo, rámpelo, tócalo